A ver cuándo estuvieron allá aquel día, levanta la mano, déjame ver Tu Dios te evoca y habla, lo que Dios habla, Dios cumple, porque lo que el cielo detiene Si usted se da cuenta, no hay que ver que es famoso anunciado Sin predicadores famosos anunciados Pero profetas, ¿por qué hicimos aquí un día jueves sin cantar de famoso, sin predicadores famosos? ¿Por qué no venimos tan mal al hombre, venimos dando mal espíritus? Con una paloma posada en su sombra Yo tengo que caminar en rectitud, yo tengo que caminar con mansedumbre, yo tengo que caminar con cuidado Porque la paloma que está sobre mis hombros es sensible, puede volar a cualquier momento Te vengo a decir en el nombre de Jesús, los que son llenos del espíritu, son gente mansa, amable y bendecida Y a tu hermano, el espíritu santo, tiene forma de paloma, la paloma es mansa Y si hay movimiento raro, ella se asusta y se va Peor que nunca haber conocido el espíritu santo es conocerlo y que él se aparte Yo vengo en esta noche como profeta de Dios A sacudir la ceniza que está sobre el altar Para que el fuego vuelva a incendiar su vida Volverás a llorar en la presencia de Dios Volverás a hablar en língua en la presencia Hoy tiene que salir de aquí con hambre diciendo Yo quiero ser santo, yo quiero ser santo, yo quiero ser santo Yo quiero caminar en rectitud A mi fe con un grito de gloria por ahí Aleluya Luego el espíritu santo comenzó a moverse A través de los reyes, sacerdote y profeta Dios solo manifestaba su espíritu a través de reyes, sacerdotes y profetas Si tu no eras rey, no eras sacerdote, no eras profeta El espíritu no se movía a través de ti Y era como un contagota, le daba una gotita de unción a uno Una gotita de unción a otro y ahí se acababa todo A cada tanto le usaba Sansón, a cada tanto le usaba David Y era eso nomás Pero Dios tomó un profeta llamado Joel que dijo En los postreros días derramaré mi espirito Sobre toda carne, sobre los siervos y sobre la sierva Perdóname lo que no cree Pero en este tiempo Dios usará a muchas mujeres Llenas de unción del espíritu Perdóname lo que no cree que Dios puede usar a mujeres Pero en este tiempo, como dijo el profeta Joel El espíritu santo sería derramado sobre los siervos y sobre la sierva Porque si no hay hombre que se levante a predicar Dios levantará a mujeres llenas de unción Aleluya ¿Dónde queda la localidad? Y voy Y voy, ¿para dónde queda? Para este Para allá Bueno, hagamos un rosa Estén en la mano, ¿para dónde queda y voy? Para este Rebacazo que narasai Inarabacana rayasó Veo una luz que alumbra Sobre aquella localidad Veo una luz que alumbra sobre aquella localidad Dice el Espíritu Santo Yo traeré una luz De un alumbramiento tan fuerte Voy a comenzar a través del gobierno Y voy a terminar En medio de la iglesia Dice el Señor, yo voy a levantar Gente de gloria, de poder, de unción Dice el Señor Allí manifestaré mi gloria Allí manifestaré mi poder Des gobierno hacia la iglesia De la iglesia hacia el gobierno Dice el Espíritu Santo Lo que hice unos años atrás Lo volveré a hacer Levantaré a Déboras En aquel lugar Levantaré a Raquel En aquel lugar Yo siento esta palabra profética Yo siento este direccionamiento profético En el nombre de Jesús Lanzo esa palabra Que Dios no va a usar A una Raquel Dios va a usar A mucha Raquel En aquel lugar Gente del reino De unción De propósito Que el Señor Tomará para medir La nación Con vara de hierro Y ha de conocer Y ha de saber Que la gente Que era conocida Por un tiempo Volverá a ser manifestada Por el poder Y la unción Del Espíritu Santo El Señor dice Yo voy a tomar La familia Cuevas La voy a tomar De una forma Sobrenatural La voy a tomar De una forma única Y dice el Señor La ciudad Será impactada No solo por lo que hice Sino por lo que voy a hacer Alguien tenga Un grito de gloria Y celebre a Él Porque Él es Alguien que celebre A Dios aquí Alguien que alabe A Dios aquí Hablamos No, pero le dije Al Espíritu Santo Que me confirma Quiero que tú me mires A mí Tú no eres Cualquier persona En medio de esta gente Tú traes algo De reino En su vida Tú traes algo Real Sobre su vida El Señor Te manda A decir Intentaron Ensuciar Tu apellido Intentaron Ensuciar Tu nombre Con mentiras Con palabras Yo veía gente Escribiendo cosas Malas Acerca de ti Pero el Señor Dice Tu familia La voy a usar Tu casa La voy a usar Para revolucionar Aquella localidad Desde el gobierno A la iglesia De la iglesia Al gobierno Y te dice El eterno Yo lo llamé Para gobernar Sobre la ciudad El Señor Te manda decir Cuando regreses A aquella localidad Serás impactada Por lo que Dios Ya está haciendo Él te manda decir Soy tu abogado Soy tu juez Y soy el que te defende Recíbalo Y alguien que alabe A Dios aquí Alguien que alabe A Dios Yo siento una gloria Yo siento una gloria Yo siento una gloria Hay candela Hay gente que alabe Hay gente que se mete a orar Bajando a las escaleras Y se mete a un sótano Para buscar la presencia De Dios Y el Señor dice Cada persona Que se metió allí La voy a levantar De una forma Sobrenatural Bajando a los demás Yo siento una gloria Veía gente a la madrugada Orando Veía gente a la madrugada Orando Y va Suri Y vianda Raya De un hombre con pelo blanco De un hombre con canas En la cabeza Que se mete a orar Que se mete a despertar Hay una generación Que se despertó En príncipe de paz Y esto está apenas comenzando Alguien que alabe a Dios aquí Alguien que alabe a Dios aquí Aleluya Acá me están dando testimonios Que esa gente de ahí Perdón no te escuché Todo el veneno sonrilla Alabamos en nombre de Jesús Levanten su mano al cielo Diga Esa iglesia Esa iglesia Levantará A muchos Evangelistas Profetas Pastores Hombres Y mujeres de Dios Vito a Dios Gloria Sacerdote Profeta Pero dice la palabra Que el profeta Juan dijo Sobre toda Carme Sobre toda Sobre toda Carme Amén Prepárense para ver Tus nietos Tus hijos Los hijos De tus hijos Amén Llenos De la presencia Yo quiero desaltar Yo quiero desaltar una profecía Te profetizo que cuando quiere buscar tu hijo Que busque la plataforma Que busque las iglesias Que busque las imprensas Porque serán pastores Profetas Hombres y mujeres de Dios Lleno del Espíritu Alguien que reciba eso Ahí Eso es la contestación Para madres que están aquí Desesperadas Mientras sus hijos están perdidas En la droga En el alcohol Prepárese Porque hoy tú me ves a mí Pero mañana verás a tu hijo Los hijos de tus hijos Alguien alaba la gloria de Dios aquí Diga dos o tres personas Tú y tu casa servirán Señor Pero díselo como alguien Que es pendecostal Tú y tu casa servirán Señor Alguien necesita entender Que tu hijo no nació Para servir al diablo Tu hijo nació Para servir a Dios De hecho la Biblia Sagrada dice Que la serpiente Herirá a la mujer en el talón Pero la semiente de la serpiente Nacería para aplastar Nacería para aplastar En la cabeza A la serpiente Es la primera mención profética De Jesús en la Biblia Génesis 3.15 Pero déjame decirte Que también Es la primera profecía Acerca de su casa Así como la serpiente Simboliza el diablo Y la semilla De la serpiente Simboliza los demonios La mujer simboliza Las madres Y la semilla De la mujer Simboliza los hijos Lo que está diciendo La Biblia es Que tus hijos Nacieron Para aplastarle La cabeza A Satan Yo necesito que tú hagas Un acto profético Yo necesito que digas Yo nací Para aplastarle La cabeza A la serpiente Mis hijos Nacieron Para aplastar La cabeza Y si Dios te ha dado Un pie grande como yo Písala Aplástala Y si fuera aplastar Habla de lengua Mejor todavía Si fuera aplastar Glorificando a Dios Mejor todavía El diablo se equivocó Cuando se metió Con tu casa Y abrazo Que herinarás En luz Al profeta Joel Que dice En los últimos días Voy a derramar De mi espíritu Sobre toda la carne Yo me imagino A profeta Joel Poniendo la mano En la cabeza Diciendo ¿Qué dije? Porque él sabía Que el espíritu Solo era para reyes Sacerdotes y profetas Pero a veces Dios Pone cada cosa En tu labio Para hablar Que tú te explicas Nunca intentes justificar Lo que Dios Habló a través de ti Jamás intentes Arreglar una palabra Que Dios te la dio Si Dios te la dio Désela Como se te la dio No Es que no le gusta Y quien te dijo Que Dios te dio Para que a la gente Me gusta La palabra Como medicina A un principio Jaimán Pero te sana Aleluya Es que a veces Nos quieren intimidar Con títulos Con ropas Me acuerdo un día Que me invitar A predicar en un lugar Cuando yo llego ahí El hermano que me invitó Estaba desesperado Porque En los comienzos En los comienzos ¿Quién te cree? ¿Verdad? En los comienzos ¿Quién te va a creer? Nadie Sino aquel que te dio Una palabra Menos mal que Dios No necesita Aprobación de nadie Para usarte Amén Dios no necesita El permiso De nada Para bendecirte Ok Yo fui a predicar Ahí a Yune Busqué a Dios Para predicar Ahí cuando llego ahí La iglesia estaba llena Y el hermano Que me invitó Me dijo Mira hombre Esto jamás Se ha llenado De esa forma Que Dios te respalde Luego Entra Un apóstol Y la epístola La epístola De la esposa Del apóstol Es el nombre Más parecido Que encuentro Para decir Entonces yo entro Y el hermano Me dijo Tú no predica Hoy varón Perdón Pero este hombre Que entró ahí Usted no sabe Él es el que va a predicar Y yo dije Lo siento Pero que hago Con lo de ayuno Que era para hoy Siempre para otro día Y el médico No sé Pero hoy Tú no predica Porque si usted No sabe Que es este hombre Y yo entro Mi asiento El apóstol agarra El micrófono Y dijo Hoy no vengo a hablar Hoy vengo a ver Que es lo que va a pasar Y me tira el micrófono A ti te toca Me dijo Usted que es una mujer Usted que es un diácono Que es usted Y me tira el micrófono encima Y yo le dije Señor que hago Dios me dijo Obedezcame Incondicionalmente Y ya me dio miedo Cuando me dijo De que el señor Que está por hacer Mira que la voz es tuya Pero la cara es mía Dios me dijo Ve a esta mujer Que está allá atrás Dile a ella Todo lo que le voy a decir Hermana Póngase de pie Y ella hace así Sigue Dile a usted Y el señor me dijo Dile a ella Hoy es tu día Hoy es tu día Dile a ella Dile a día de qué Y él me dijo Día en que Todos los demonios Que están adentro Van a salir Yo dije No, no, no Dice Va a ella Y yo le digo El día en que todos los demonios que traen adentro Se te van a salir ahora Y la mujer Y comienza a arrastrarse Como una víbora entre la ciudad Y aquellos pastores, aquellos ministros Comenzaron a tirar la moña en la cabeza Y uno se acerca y dice Dios mío, Dios mío Y yo le digo lo siento, me siento raro Nadie nunca se manifestó aquí Y él me dijo no, es que esta Es la esposa del apóstol Y yo dije entonces comenzamos bien Fuera Satanás en el nombre de Jesús Aquella mujer fue libre En aquel día De fondo estaba tocando una canción Levanto mis manos Y yo me dijo que no levante nada Porque también va a ser libre Y yo dije Dios dijo que no levante nada ¿Por qué? Porque tú también fuera Y cállame por tierra Aquel día fue casi toda la noche Echando fuera demonios Sanados enfermos Para la gloria de Dios Porque lo que el cielo determina La tierra no lo elimina Sea quien sea Si Dios se habló En el otro El profeta Juan me imagino Que pone la mano en la cabeza Y dice pero son los reyes Haceros del profeta y llorique En toda carne Dios es un profeta El último del antiguo testamento Llamado Maraquías Para dar un mensaje Pero por último Pone algo en esperanza Dice Que el sol Volvería a brillar otra vez Aleluya Aleluya Pasan 400 años Que Dios no habla con la gente En el periodo interbíblico Dios toma un profeta Que come una comida rara Se veste una vestimenta rara Es que los profetas son raros Porque la tierra muchas veces No los entiende Lo que la tierra desaprueba No significa que Dios Esté desaprobando Lo que la tierra dice No me gusta No significa que los cielos También están diciendo No me gusta Porque cuando Dios Aleluya Cuando Dios Quiere usar a Pablo Cuando Dios Quiere usar a Saulo Él se acerca a un profeta Llamado a Daría Dice mira Vaya por ese hombre Él dice Señor Es el mismo que he escuchado Mucho Escuché acerca de este Mucho he escuchado Acerca de este Y Dios le dijo Mira cállate Vaya por él Porque él para mí Es un instrumento escogido A lo mejor la gente dice He escuchado mucho de este De este De este Pero tendrán que escuchar De la boca de Dios Cállate Porque este Es un instrumento Escogido por mí Diga dos o tres Que tengan cuidado Cuando hable de mí Porque puede que la tierra Desaprueba Lo que el cielo Ya aprobó Sigo Juan Que recién vamos a introducir Me dijeron que no hay hora Para acabar hoy Me dijeron que en República Dominicana Cuando Dios Incende candela Ya no hay que lo apague Y cuanto más Si estaba en la tierra Del pendecostés Don Darabá Sur y Candaraya Lo que Dios Enciende El hombre no apaga Él comienza A usar un profeta Medio raro Y el mensaje del profeta Juan Bautista No era parecido A los profetas de hoy Veo un carro Veo una moto Veo una llave Veo un montón de llaves Lo que usted vio Veo una llave Veo un avión Veo un avión El profeta Juan Bautista Sabe que decía Yo veo Arrepentidos 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 Porque reino de los cielos Se ha acercado Se ha acercado A vos Aleluya Déjame decirte algo Hay puertas Que abres Las llaves Pequeña llave Abre grandes puertas Pequeña bisagra Abre grandes portones Pero hace unos años atrás Yo conté mi testimonio allá Mi abuela vivió bajo un puente Mi abuela era mendiga Yo me alimentaba De la lata de la basura Varias veces De ahí me sacó Dios Cuando Dios me dijo Las naciones te esperan Yo dormía en el suelo No tenía cama Pero Dios no necesita Que tú tengas Para que te usen Aleluya Lo que hace Dios Extraordinario Es que Él usa gente Ordinaria Te vengo a decir Que el Espíritu Santo No está solo para Blanco de ojos azules El Espíritu Santo No está solo para El Espíritu Santo Está para Los que creen Y ahí nos acordamos Por primera vez Fui a un centro comercial Y cuando voy a entrar Fue con la mano en la puerta Pero la puerta hizo Yo hice un paso atrás Yo creía que un ángel Me estaba abriendo Casi abrigo ese día Yo le dije Tremendo Mira, mira Piso La puerta abre Paso atrás La puerta cierra Dije Dios mío Ese está fuerte Y me quedé ahí Unos minutos Abre Cierra Abre Cierra Dije Señor de la gloria Hay un ángel Que está abriendo esa puerta Si me acercas de seguridad Me dijo ¿Algún problema? Yo le dije Mire, mire, mire Que tremendo Mire, que tremendo Abre Cierra Y me dijo Que tremendo hay en eso Usted es nuevo acá ¿Verdad? De que si es la primera vez Que veo algo así Usted no sienta a Dios ahí Mire, te voy a explicar algo ¿Ves esto que hay acá arriba? Negro con una lucecita roja Se le dijo Veo Esto se llama sensor ¿Y para qué sirve esto? Este sensor detecta la presencia Y hace la puerta abrir Yo descubrí que hay chave que abre puerta Hay bisagra que abre puerta Pero la puerta que no abre la chave La puerta que no abre la bisagra La abre la presencia Te vengo a decir Te vengo a decir la parte de Dios Lo que no abrió la chave La presencia la va a abrir Lo que no se abrió con chave La presencia Vengo a profetizarte en Cristo Jesús A lo mejor Tú no necesitas chave Tú necesitas presencia Porque la presencia Dará la puerta abrir Alguien pegue un grito de gloria aquí Una vas a sacar la raya Yo me desato en esa noche Para hablar con gente Deje de buscar contacto Deje de buscar conexiones Comience a buscar la presencia Porque la conexión se abre y cierra Pero la presencia Lo que abre Nadie la va a cerrar Ya voy a buscar problemas Con uno aquí Es que hay gente que dice Conozco fulano Que es primo de fulano Amigo de mengano Conocido de ciclano Yo soy hijo de Dios ¿Y qué? Yo no soy amigo de fulano Que conoce a fulano Que conoce a mengano Yo soy hijo De rey de reyes Señoras señores Del todopoderoso Del que abre Y nadie cierra Del que cierra Y nadie abre ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Cuando el bautista Comienza a profetizar Y a decir Generación de víboras Arrepentidos Me saqué fuerte Pero lo que sana La gente No es azúcar Lo que sana La gente La sal Seguimos acá Él dice Yo os bautizo Con agua Pero después de mí Vendrá uno Que os bautizará Con espíritu Y con Y con Y con Y con Y con Que quiere Que Dios va a derramar Que estamos celebrando Que hay aquí Y si hay fuego Que celebre a Dios Unos dos minutos Para los que están sintiendo El fuego De su Presencia Que era Más Carabayas Un bautista Bautizaba Las víboras Para que Él decía Generación O raza De víboras Las bautizaban Era como decir Cascabel Ven pa'ca Vacía oveja Boa Ven pa'ca Vacía oveja Que si Cobra Ven pa'ca Que bautizo Vacía oveja Anaconda Tu es siempre peligrosa Ven pa'ca Vacía oveja Pitón Ven pa'ca Vacía oveja Próximo Y él mira Pero cuando mira Dice Esto no es cobra Esto no es víbora Esto es cordero Este es el cordero Este es el cordero De Dios Que quita El pecado De él Y bautiza a Jesús En el instante Jesús fue lleno Del espíritu Y la paloma Posó sobre sus ojos Ya hemos dicho eso Y Jesús dice Me voy Pero no los dejo Solo Viene uno Viene uno Y este uno Que vino Está en esta noche En esta ciudad Viene uno Y decidió Y la forma En que decidió Fue muy bonita Porque estaban Todos juntos Orando En el mismo lugar Orando En el mismo lugar Es que el espíritu santo No viene sobre gente Desocupada El espíritu santo No viene sobre gente Que no hace nada Para Dios Él viene sobre gente Que está orando Él viene sobre gente Que está buscando Un vento Bendito a Dios Bendito a Dios Póngase de pie Levántate Hay algo Que no está siendo Derramado Aquí Estaban todos Unánimes Orando En el mismo lugar Cuando de pronto El viento Sopló 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 Y está soplando Sopló Y está soplando Sopló Y está soplando Sopló Y está Aquí está soplando Aquí está soplando Yo veo que está soplando Aquí Allá atrás Ay, 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 ay Es ahora que se va a desatar Es ahora que se va a desatar Si ustedes pueden gostar Dame una señal ahora Dame una señal Y comenzó a repartir Lenguas como que de fuego Lenguas como que de fuego Lenguas como que de fuego Ey Tu lengua no es para criticar No es para hablar mal de nadie Ey Se lleva ahora Se lleva ahora Más, 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 más Esta es la hora Desde Yo siento que Dios va a desatar Una unción aquí ahora Ya hay gente tirada al suelo Ya hay gente que está siendo arrebatada Algo va a pasar Como en el Penecos Reba 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 Ay, 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 Dios mío Cuidado que esto es contagioso Cuidado que esto es contagioso Cuidado que esto agarra Cuidado que esto agarra Esto agarra Reba 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 A donde paso pasa la unción Yo profetizo en Cristo Jesús Esto es contra Bahia Hebraia Reba 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 alguien que se acerque aquí, toda opresión que se levanta para entrar, para frenar, para trabajar, suelta, 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 los intercesores, comece a orar, comece a orar, y la caldaraia, hay un señor para milagro, hay un señor para milagro, se está desatando aquí, se está desatando aquí, se está, y la manda en la galería, en la gran de la tribuna, hey, recibalo, recibe, hey, hey, hey. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Dios mío, ¿qué pasa aquí? Está soplando, está soplando. Suelta, caldaraia, caldaraia, atención ahí, atención ahí, atención ahí, fuera, 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 Satanás, suelta, 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 suelta. Atención ahí, atención ahí Fuera demonio en el nombre de Jesús Fuera diablo en el nombre de Jesús Sé libre, sé libre, sé libre ¿Dónde están los intercesores? Comence a buscar ahora Ahí la tribu me acerca tuyo El Espíritu Santo me dijo Hay gente que será libre Reba, 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 reba Subi nada, baila, baila El Señor te va a usar Desde muy pequeño El Señor te va a usar Desde muy pequeño Desde que no se tira la gracia El fuego, la unción Hay poder de Dios sobre ti La gente que nos está mirando por internet ahora Dame la cámara, dame la cámara Lo que nos está mirando ahora Sé lleno del poder de Dios Sé lleno del poder de Dios El Espíritu Santo te abraza El Espíritu Santo te toma ahora Tú que estás pensando en tirar la toalla Hoy es el día en que Dios te dice Pensabas que era el final Pero ahora Te lleno como presencia Toma la Abra, reba, subi, tefai Iraman, araba, surianda Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, este está fuerte Este está fuerte Candela de Dios aquí Hay candela de Dios aquí Hay candela de Dios aquí Esto no se acaba, esto no se acaba Dios mío, Dios mío, Dios mío Yo quiero hacer algo en el nombre de Jesús aquí Ahí donde tú estás ahora Levante sus manos hacia arriba Hubo un momento Seguro un poquito ahí Hubo un momento En que sesenta personas Estaba reunida Luego Cincuenta y ocho Estaba hablando de lengua Estaba hablando del Espíritu No hablando de lengua Estaba hablando del Espíritu Había dos que estaban lejos Y cuando vieron Dijeron, mira Es que vimos unos hombres Que están ahí profetizando Siempre hay lengua suelta Que quiere parar Lo que Dios está haciendo Él dijo Ojalá Todo Israel Profetizara Y fuera lleno del Espíritu Santo Dice que estaban todos reunidos Unánimes Pero también dice que todos Fueron Llenos Tú crees que esto puede pasar Aquí hoy Ahí en el cuello Quédate acá adelante Tú viniste por tu palabra Tú la vas a llevar Tú viniste por lo tuyo Lo vas a llevar Dice el Señor Le manda Callazo Rivas Tuquinaras He puesto en tus manos Un bastón de autoridad Y te traje Desde lejos Porque era necesario Marcarte con esta palabra El Eterno te va a decir Está en tus manos Una vara de autoridad Para comenzar a sacar Todo lo que quiere estornar El crecimiento en aquel lugar Dice el Señor Te entrego esta demanda Te entrego esta demanda Rabas Rabas Uriquidiazai Rebada rabas Uriquidiazai Suave La palabra y profetizo En Cristo Jesús Suave la palabra La palabra y profetizo En Cristo Jesús Te bendiga y declaro Que ministrarás Ministrarás A diputados Ministrarás A gobierno Ministrarás Gente de Dios Profetizo En el nombre de Jesús El Señor se va a meter A familia Marahona El Señor se va a meter En la familia Rebazuri Yabasai El Señor se va a meter En esta casa El Señor se va a meter En este hogar Arriba Con su hija Yabasai En la mala Arriba Esa es la hora Del derramamiento Del Espíritu Santo Esa es la hora Del derramamiento Del Espíritu Santo Adoro a Dios Adoro a Dios Como el pez de José Acre el Señor se va a meter Yabasai En esta casa Es el Señor se va a meter Es la hora E a Dios De solo De solo En la mala Nadie apena como el pez de conceder. No quiero sentir esos ríos, correr por mi tiempo otra vez. El Señor me dice, acá una mujer que en esos días se ha enterado de una traición de tu esposo. Y cuando usted se enteró de eso, el piso se ha ido, o sea, te comenzaste a hundir. El diablo te quiere tirar de una depresión profunda. Pero el Señor te dice en esa noche, yo me voy a meter en el asunto. El diablo no va a destruir tu casa. El diablo no va a destruir tu hogar. El diablo no va a destruir tu familia. Yo me voy a meter en el asunto. ¡Eh! Te mando a decir el Eterno. Este hombre no se iba a ir de ahí al mundo. Este hombre fue comprado con propósito divino. El Señor te dice, hay que soltar a Navashu. Rebasu. Hay que liberar el perdón, hay que soltar el perdón. Lo que el Padre hizo contigo, tolerante, también tú vas a perdonar. Y la palabra va a su limpiazay. Lo que está solo acá. Lo que el Padre hizo contigo, tolerante, también tú vas a perdonar. Hacen así sus manos. El Señor me marcó esa palabra. Te daré tanto conocimiento en mi palabra Te daré tanta sabeduría en mi palabra Que te preguntarán dónde has estudiado Con qué te has formado Cómo has conocido tanto lo que es de Dios He visto tus secretos con el Señor He visto tus momentos de intimidad Remas y que alza y deja Te he visto cuando nadie te vio Y a causa de eso, esa noche dice el Señor Te vengo a honrar en público Lo que tú buscaste es el secreto Yo te estoy recompensando en público Es que si yo no entiendo lo que me pasa Por un tiempo tú me permites cantar Por otro tiempo me permite escribir Por otro tiempo me permite profetizar Por otro tiempo me permite pastor Es que yo no sé lo que tengo que hacer Hey, fluirás en diferentes áreas De diferentes maneras Y dice el Señor Yo voy a usar los meses de febrero Para marcar su vida Y para marcar San Pedro Te manda decir el Señor Este mes quedará marcado en su vida He visto lo que tú hiciste por mi casa He visto lo que tú hiciste por mi obra Y a causa de eso Te estoy recompensando en público Dice el Señor Vienen días Donde lo que me has clamado Será derramado sobre ti Sobre lo tuyo Remasur y calgaray A mí ser eterno Aquella niña la voy a usar Con tanta autoridad Pero con tanta autoridad Que cuando ella abra la boca La gente va a decir Pero esto no fue el papá que se la dio No fue el papá de la tierra Fue el papá del cielo Porque voy a desatar Una unción tremenda Una unción Levanta su mano al cielo Ahí donde tú estás Levanta su mano al cielo Donde tú estás Eso, 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 eso O sea que trajo una bandera Levántela O sea que trajo una bandera Levántela, levántela Sentiré sonrido Con él por mi cuerpo Otra vez Una vez más Adórate Espíritu Espíritu Santo No te casi Yo soy el papá del cielo Y yo soy el papá del cielo O sea que trajo una bandera Sigue con él Escime, recibe, recibe, recibe Decime, recibe, recibe Decime, recibe, recibe Solo decimelo No me pásate El frío de Dios Ay, mi rena ¡Ay, ay, ay, ay! No me pásate ¡Gracias!